¡Hola, osito y osita que estás aquí, ahí en tu casita! Te mando un beso, te mando un gran abrazo, muy fuerte, muy fuerte y muy cariñoso de tu misa Esther. Bienvenido a otra nueva clase y hoy día vamos a hacer algo muy divertido. Y quiero que me digas qué es lo que tengo en mi cabeza. Muy bien, es un sombrerito. ¿Sabes por qué? Hoy día quiero iniciar con algo nuevo, ¿sí? ¿Qué te parece? Muy bien, y para eso vamos a hacer una danza facilita. Vamos a hacer un poquito de baile, vamos a mover el cuerpo, ¿sí? Y vamos a hacer una danza que es de Arequipa. Ahora, ¿sabes dónde queda Arequipa? A ver, dime, ¿estará en la región costa, sierra o selva? Ah, muy bien, tiene un poquito de costa y tiene sierra, claro que sí. Y mira, ¿quieres escuchar esta canción? Pero antes de ponerte la canción, vamos a practicar, ¿ya? Vamos a avanzar hacia adelante. Así vamos a decir, ¿ya? ¿Sí? Y nos vamos para el otro lado. ¡Hey! ¿Sí? ¿Sí? ¿Te parece? Vamos. Esta es una hermosa danza que yo quiero que tú escuches. Vamos a ponerla de nuevo, ¿ya? Ahora sí. ¡Hey! ¡Vamos! ¡Hey! Vamos de nuevo, al otro lado. ¡Hey! Adelante. ¡Sí! ¡Hey! ¡Saltan! ¡Eso! ¡Eh! ¡Eh! Y hoy empezamos nuestra linda clase de hoy. Hoy empezamos esta linda clase con este lindo carnaval Arequipenio, ¿sí? Muy bien, chicos. Esta es una danza muy, muy, muy hermosa, muy linda, que si tú quieres puedes escuchar también en tu casita y ensayarla, ¿sí? Bueno, ha sido un baile cortito. Ha sido un baile muy cortito, ¿sí? Porque nuestro tema de hoy es algo muy bonito. Pero es algo que tengo en mi sombrerito. Por eso que hoy día me he puesto un sombrerito. ¿Quieres saber qué es? Me lo voy a sacar, ¿ya? A ver. ¡Woo! Muy bien, chicos. Miren lo que tengo en mi sombrerito. Y vamos a ver qué clase vamos a hacer hoy. Estamos en la clase del área de personal social, ¿sí? Y vamos a hacer esto hoy. Palabras... Tú sabes esta letra, ¿no? ¿Qué letra es la que se parece a un gatito? La letra M. Muy bien, la M mayúscula. La M con la A suena... ¡Muy bien, ma! Mágicas. Palabras mágicas. Y voy a hacer magia de mi sombrerito. ¡Woo! Lo moví y empezaron a salir. Vamos a sacar unas palabras mágicas. ¿Tú sabes qué son las palabras mágicas? ¿Y sabes por qué serán mágicas? ¿Por qué flotarán por sí solas? ¿Por qué desaparecen? ¿Por qué cuando las digo aparece un conejo? ¿Por qué se llamarán palabras mágicas? Y si las conoces, mencióneme cuáles son las palabras mágicas. Muy bien, excelente. Una de ellas es cuando a veces queremos algo, ¿sí? Por ejemplo, si mamita está en casita... Bueno, ahorita todos estamos en casita. Si mamita está cerca mío y yo no puedo alcanzar algo... ¡Mami, dame mi juguete! ¿Así le digo? ¡Dame mi juguete, rápido! ¿Así? ¿Qué palabra mágica tengo que usar ahí? A ver, dime tú. ¡Muy bien! La palabra... ¡Por favor! Muy bien. Vamos a hacerlo como si fueran globitos, ¿ya? Acá nuestro amigo va a sujetar globitos. Mira, este es mi amigo Pablito que está con el uniforme del Colegio Belén. Mira, qué lindo su mandil. Y tú también tienes tu mandil así igual, ¿no? Muy bien. Tiene su pantalón azul y sus zapatitos. Está bien uniformado. Por cierto, te mando un besito. Mira, la primera palabra que vamos a ver es... Por favor. ¿Y cuándo usamos por favor? ¿Y por qué es una palabra mágica? ¿Ya descubriste por qué es una palabra mágica? Ah, ¿por qué crees? Muy bien. Es una palabra mágica. ¿Por qué? Porque cambia la manera... Cambia la manera... Escucha. Cambia la manera de dar una información. Se vuelve de una manera más amable. Si yo le digo, pásame eso. Y si yo le digo, pásame eso, por favor. Ah, qué diferente, ¿no? ¿Cómo te gustaría que te diga yo? Y apúrate, mira el video. Apúrate, avanza rápido tu tarea. ¿Así? ¿Cómo te gustaría que te traten? Ah, muy bien. Qué bonito es cuando sale de nuestra boca esas palabras, ¿cierto? Las palabras mágicas. Mira, tenemos por favor. ¿Sí? Por ejemplo, ¿cuándo puedo usar por favor? Muy bien, cuando deseo algo, cuando deseo un favor. Por ejemplo, a veces pasa en el salón, les ha pasado que a veces se les cae la toalla cuando hemos ido al baño a lavarnos la mano, ¿no? Y a veces tu mano está llena de jabón. ¿Y qué dices? Ah, muy bien. Amiguito, ¿me puedes pasar eso, por favor? Qué bonito suena cuando dices por favor. Y si tú le dices, pásame mi toalla. Ah, ¿sonará bien? Ah, claro. Recuerda que nosotros debemos tratar a las personas como nos gustaría que nos traten. ¿Sí? Siempre debemos usar estas palabras. ¿Está bien? Muy bien. ¿Quieres saber cuál es la otra palabra mágica? O de repente tú la sabes. Una vez que esa persona te ayudó con ese favor, de repente te alcanzó algo. O de repente te ayudó en algo, ¿sí? De repente alguien te ayudó con tu tareita. O cuando la mamá te sirve la comida. Ah, muy bien. ¿Qué debemos usar? ¿Qué palabra mágica usamos? Gracias. Muy bien. Por ejemplo, ¿no? Mamá, ¿me puedes servir un poquito más de comida, por favor? Y cuando te la da, ¿sí? ¿Te sirve? Gracias. También puedes usar muchas gracias. ¿Sí? Muy bien. Entonces, la primera palabra era, por favor. La segunda es, gracias. Claro que sí. Muy bien. Seguimos con las palabras mágicas. ¿Y qué pasa si de repente, de casualidad, de casualidad empujamos a alguien? A veces ha pasado en el salón, ¿se acuerdan? Claro, nos ha pasado. Hasta a mí a veces yo estoy, y a veces caminando y volteo. Y a veces no vi que había un pequeño de repente. ¿Se acuerdan? A veces cuando íbamos en la fila, yo iba guiándolos a ustedes. Y a veces, uy, sin querer, de repente empujé a un compañerito o a un pequeñito. O de repente tú, ahora que estás en casa, de repente jugando, jugando con el hermanito o la hermanita, de repente lo empujaste y lo lastimaste. ¿Te empiezas a reír? ¿Te empiezas a reír? No, porque eso lastimaría su corazón. ¿Sí? Recuérdalo. Debes tratar a los demás como quisieras que te traten. ¿Cómo te gustaría que te traten a ti si alguien de casualidad te empuja o te lastima? ¿Cómo te gustaría que...? ¿Qué palabra te gustaría que te digan? Ah, muy bien. Usamos la palabra disculpa. Discúlpame, hermanito. Discúlpame, mamá. A veces nos equivocamos, ¿sí? A veces de repente, le hablamos feo a la mamá, nos enojamos. Pero recuerda que debemos honrar a nuestros padres. ¿Sí? Muy bien. Y cuando a veces nos equivocamos porque pasa, estamos aprendiendo. Muy bien. Usamos la palabra disculpa. También perdón. Cuando hemos lastimado a alguien. De repente nos hemos peleado con alguien. Nuestro corazón se llenó de ira y... Y... Te peleaste con alguien. ¿Qué tienes que hacer? Como les digo yo siempre. Se acercan. ¿Y qué pasa? ¿Qué se tienen que decir? Ustedes ya lo saben. Eso lo hemos trabajado en el salón. ¡Claro que sí! Muy bien. Amigo, perdóname. No lo voy a volver a hacer. Yo soy tu amigo. Quiero ser tu amigo. O quiero ser tu amiga, ¿sí? Y le das un abrazo muy grande. Un abrazo de esos que sanan. ¿Sí? Muy bien. Por favor. Gracias. ¿Cuál era esa palabra que decimos cuando a veces nos equivocamos? Disculpa. ¡Claro que sí! Disculpa. ¿Sabes cuál es otra palabra? A veces estás con la mano llena de frutas. O estás cargando tus libros que son muy pesados y hay mucha gente en casa. Tú pasas de frente empujando a todos. Ah, muy bien. Ah, muy bien. ¿Qué palabra tienes que usar? ¿Qué palabra tienes que usar? Muy bien. Permiso. Y si lo puedes acompañar con por favor, suena más bonito. Mira. Permiso, por favor. Ah, qué bonito suena, ¿no? A veces cuando... ¿Se acuerdan cuando subían? ¿Alguna vez han subido a un bus? ¿A una combi? ¿A un transporte público? Ah, la gente. ¿No? Se empujan, ¿no? ¿Tú has visto? Ah, o a veces cuando entramos, ¿se acuerdan? Ah, yo les voy a hacer recordar esta. ¿Se acuerdan cuando se terminaba el recreo y le decían, chicos, una fila y a veces... Ah, no, eso no pasaba en nuestro salón. Eso pasaba en el otro salón, ¿no? Ah. Mira. ¿Qué debemos usar? Permiso. Y si lo acompañamos con por favor, suena más bonito. Permiso, por favor. Qué lindo suena. ¿Ya ves? Son palabras mágicas. Porque cambian mágicamente el trato hacia los que nos rodean. ¿Sí? Qué diferente es decir... Permiso, por favor. Ah, vas allá. Vete por allá. Ah, qué diferencia, ¿no? ¿Qué diferencia es? ¡Dame comida, pues! ¡Rápido, mamá! Ah. Yo creo que tú no haces eso, ¿no? Yo creo que tú sí respetas a papá y mamá. ¡Claro que sí! En la Biblia dice, honra a tu padre y a tu madre. ¿Qué quiere decir eso? Que debemos respetarlos. ¿Sí? Muy bien. Exacto. También a nuestro papá, a nuestros hermanos, a todas las personas que nos rodean. Estas palabras nos ayudan a tener un trato cordial. Un buen trato los unos con los otros. ¿Sí? ¿Cuáles serán las palabras mágicas? Por favor. ¡Excelente! Cuando de repente fallaste en algo. ¿Sí? Disculpa. O perdón. También lo puedes decir. Cuando alguien te hizo un favor. ¿Qué debes hacer? ¿Qué palabra debes usar? Muy bien. Gracias. Y cuando necesitas que alguien te dé permiso. ¿Qué palabra usas? Permiso, por favor. Si lo puedes acompañar con por favor, es excelente. Muy bien, Guacito. Qué fácil esta clase, ¿cierto? Las palabras mágicas son mágicas por eso. ¿Por qué eran mágicas las palabras mágicas? Porque mágicamente cuando las usamos, el trato con los que nos rodean, con las personas que nos rodean, sean nuestros compañeros de clase en el aula, sean de repente nuestra familia o nuestros vecinos, cambia, se vuelve un trato más amable, más cordial. Ahora, yo te pregunto, cuando ingresas a un lugar, o cuando recién te levantas y ves a papá y a mamá en este caso, ¿no? Claro que sí. ¿No le dices nada? ¿Qué tienes que hacer al levantarte y al ver a papá y a mamá? Claro que sí. Saludar. Muy bien. Como es lo que yo hago siempre cuando empezamos un video, ¿cierto? Claro, saludamos. El saludo es muy importante. Cuando ya sea momento de regresar y podamos salir, ¿sí? Qué importante es ingresar al colegio, al mundo mágico de ley y saludar. Si hemos visto de repente otra Miss, que de repente no soy yo, en caso ustedes son mis alumnos, ¿cierto? Pero de repente venga otra Miss, de repente a mi Milagrito, o de repente, no sé, a Miss Mónica. Buenos días, Miss Mónica. Buenos días, Miss Milagrito. Y si de repente no te sabes su nombre, puedes decirle buenos días, Miss. Buenos días, Miss. Buenos días, compañeros. Qué hermoso es, ¿cierto? Muy bien, osito. Esta clase ha sido rápida. Las palabras mágicas son mágicas por eso. Porque cambian mágicamente el trato que tenemos hacia las personas que nos rodean. Y lo vuelve un trato más amable, más bonito. ¿Sí? Te mando un beso. Atrápalo. Y ahorita les voy a decir qué páginas vamos a trabajar en el libro. Mira, tenemos la página 117 del área de personal social, ¿sí? Muy bien. Palabras mágicas. Dice, transcribe las palabras mágicas con la ayuda de tu profesora. Bueno, en este caso, como no están conmigo, estoy con ustedes de corazón. Pero ahorita tienen una muy buena maestra que también está en sus casas. Es su mamita o su papito o algún familiar que los esté apoyando, ¿sí? Y van a escribir, van a transcribir igual que aquí, ¿sí? Atento aquí. De repente no te sale muy bien a la primera, pero nunca, nunca te rindas. ¿Está bien? ¿Sí? Claro, nunca debemos rendirnos, chicos. Y siempre con una actitud positiva. ¿Sí? Muy bien. Y aquí avanzamos la 117 con nuestro lápizito. Vamos a avanzar la 118, ¿sí? Bien, aquí vas a buscar en el libro de personal social, finalizando el área del libro de personal social, hay unos anexos, ¿sí? Vas a buscar el anexo T2 y le vas a pegar serpentina. ¿Sí? Muy bien. Excelente. Y aquí están los saludos. A ver, cuando te despiertas en la mañana, ¿qué dices? En inglés no, en español, ¿ya? ¡Buenos días! ¡Excelente! Y cuando ya el sol está en medio del cielo... ¡Ah! Claro, tú te sabes que en inglés es good afternoon. Muy bien. Pero en español, ¿cómo se dice? Cuando ya almorzamos y ya es de tarde. Muy bien, buenas tardes, ¿no? Y cuando ya sale la luna y las estrellas están en el cielo... ¡Muy bien! Buenas noches. Y no te olvides de despedirte también de mamá a la hora que vas a cerrar tus ojitos. Buenas noches, mamá. Y da su besito. ¿Y sabes qué? No te olvides de orar, de comunicarte con Dios. ¿Sí? Eso es todo por esta clase de hoy. Espero que te haya gustado. La he preparado con mucho amor para ti. Quiero darte fuertes palmas. Porque estás haciendo un excelente trabajo ahí. Te amo mucho. Nos vemos en nuestra siguiente clase. ¡Chao! ¡Goodbye! ¡Adiós! Me despido de ustedes por un momento. Porque pronto nos vamos a ver. ¡Los quiero!